Me encantaría que me patrocinara Tinder ¿Qué escuchas? Sí, ya te escucho Te lo prometo, eh Tinder, si estás aquí Si aquí está alguien de marketing de Tinder Solo pedirte que si te apetece patrocinar mi stream Sois bienvenidos a hacerlo ¿Por qué? Porque llevo utilizando Tinder toda mi vida Tinder Tu aplicación de conocer gente de confianza Vale gente, necesito clip de eso y tuitazo Y tuitazo Vale, o sea, Diego No me sabes tampoco No lo puedo creer Toda la vida lleva con Tinder Mentir Yo estaba en ese stream Cuando dijo eso Y a mí No me molesta No me molesta Es más que bueno Porque yo no estoy ahí No hay No está mi hoyo cerca de su hoyo Y necesita Es un humano Necesita hoyo Necesita hoyo Necesita hoyo Es un hombre Está bien Está bien No me molesta Y yo necesito pito Y no le llega el pito hasta canto Está bien No pasa nada Y ahora tienes que ver este De Capri Bueno, creo que lo pasaron aquí también A ver si se puede ver por aquí A ver, espera Ay vieja Tú vives en pinches Tú vives en Zacatecas Tampoco te llega el pinche culo hasta España Aquí está ¿Quién habla? ¿Quién dice? Cangura A ver, vamos a ver De Capri Con unas tetas increíbles Pero ¿Qué opinas de una tal Nezumibi? Ah, Nezumibi Esa es puta No sé si están de acuerdo Pero creo que ella es especial Creo que Twitch como que la La dejó de streamear Porque tiene como cositas mentales Como que los papás llegaron a un acuerdo Y le contratan gente Para que la vean No mames ni vices Es un caso aislado ¿El comentario de Shirogo que puso sí? No, no Estaba viendo los comentarios Y Shirogo puso sí Está loca Yo también quiero ser uno de ellos Qué estafa Espérate Wait, wait, wait ¿Cómo te llamas? Carol Carol Constanza Ve Gratis y voluntariamente a Nezumibi Bebé Todos nos pagan Mensual Semanal De hecho Algunos quincena No te creo No te creo que no te estén pagando ¿Quién ve voluntariamente a Nezumibi? What the fuck Hasta con seguro médico Se ponen en un plan A mí los papás de la Nezum Y me dijeron que si la veía por un año entero Me conseguían un esposo Román y Chal Sí, como que el contrato está raro Sobre todo el punto Ay, soy tabando a Capri 4.3 En la sección B Hace ruido Hace ruido un poco Pero nada Pero nada Uno firma Porque es conveniente ¿Cierto? Los que ven el stream de Capri Se bañan con tenis Y aparte Shirogo Yo siempre te defiendo Yo siempre que me dicen Bane a Shirogo Yo digo no No lo voy a hacer Y ahora sí te ganaste un ban Permadán Permadán Chau Chau